Te estoy diciendo que se le moja Ah no, ya me he expresado, dice que se vaya Vete, vete, vete Hola Coco, necesitas esto Esta fuera de buceo nos ha dado mucho trabajo Pero le estamos dando los toques finales Y luego al cliente le traemos Vamos a reemplazar la parte de atrás Por si le pegas muy duro y golpeas la madera No vaya a romperte la mano Luego pintaremos la base plagiada Negro y rojo para que resalte Todo este esfuerzo extra le devuelve la vida A un objeto Pobrecita la toco Tengo que hacer que funcione Que se vea como era en 1910 Tratando de mantener todas las piezas Todas las piezas que se pueda Todo está pasando La pena si el cliente está feliz Soy Río, ¿cómo estás? Soy Río Ven a visitar a Río hoy para buscar mis penas de boxeo ¿Cómo no vas a pagar? Ya viene, está aquí Trabajaste en él, ¿no? Un poco Te mostraré lo que tenemos aquí ¿Estás listo? Estoy muy bien Arriba, arriba Quítalo Oh, santo cielo Mira esto No lo creo que No se parece en nada cuando lo traje No se parece en nada cuando lo traje